¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami1994 Hoy vamos a analizar el caso de Nichelicef Primero que decir que si hay cortes o algo es que hay obras en mi edificio Y bueno, todo lo que viene cortando Pero bueno, ahora mismo, Nichelicef es jugador del Valencia Como todos sabemos, pero es un jugador muy propenso a las lesiones Es un jugador que siempre está lesionado, ahora mismo está lesionado Era un golpe en el muslo y se ha ido complicando hasta el punto Que lleva 6 semanas y van a ser 7 lesionados Y es un jugador muy propenso a las lesiones y muy regular, la verdad es muy regular Ahora mismo me veréis en pequeñito para ver las estadísticas de Nichelicef Donde tengo que decir que yo ni me acordaba apenas que había jugado en la 15-16 en el Valencia Ni me acordaba apenas, me acuerdo, sí, ahora que estoy haciendo memoria Me acuerdo que vino en la época, si no recuerdo mal, de Gary Neville Y vino seguido media temporada por parte del Real Madrid Yo ni me acordaba y es verdad, es que Nichelicef jugó en la 15-16 en el Valencia Con un total de liga de 7 partidos y marcó 3 goles Que ojo, no está nada mal, no está nada mal Lo que pasa es que el ruso era un jugador que despuntaba bastante Y creo que era un jugador que podía destacar bastante en esa época Y todos esperaban mucho más de él Ahora mismo, en esa época, bueno, era un jugador promesa que podía hacer X cositas Y bueno, no lo hizo nada mal 7 partidos, 3 goles y luego jugó un partido de Copa del Rey Eso fue la época de Gary Neville que el equipo era un desastre, era un desastre absoluto la verdad Me acuerdo siempre de ese 7-0 que me metió el Barça en el Camp Nou Bueno, que os voy a decir de ese año Y ni me acordaba que había jugado Y ahora centrándonos ya en la actualidad Nichelicef ficha por el Valencia Bueno, viene cedido por parte del Villarreal En el año 18-19 Con Marcelino de nuevo Quien juntaba a Marcelino y a Nichelicef Y yo creo que la fórmula era la correcta Juntas a un jugador que en su mejor versión había jugado con Marcelino Y como recambio de Gonzalo Guedes Que tengo que decirlo que él vino antes que Gonzalo Guedes Él vino, bueno, a lo mejor quedaban un mes para que acabase el mercado O tres semanas Y Gonzalo Guedes vino cuando quedaban tres días Valencia tenía la idea de contactar a Gonzalo Guedes y a Nichelicef por ese suplente de él Y como revulsivo y algunos partidos de titular, todo hay que decirlo Bueno, hay que ponerlo en contexto de que Gonzalo Guedes Tenía que ser titularísimo, sí o sí Y Denis Chasen asumiendo ese rol de suplente Vale, ya situándonos así Denis Chasen participa en... Bueno, viene cedido por parte del Villarreal Con una acción de compra de 6 millones Y participa en total, como estábamos viendo la centralística De 27 partidos jugados con 2 goles y 2 asistencias en Liga Que me parece bastante pobre, la verdad Tendríamos que mirar los minutos que jugó de esos 27 partidos Porque claro, a lo mejor de esos 26 partidos, 20 o 30 Entra como suplente Pero bueno, no quiero analizar todos estos minutos Porque pueden ser una barbaridad Y tampoco los he encontrado, los minutos que ha jugado Benichelicef En la temporada 18-19 Pero bueno, los partidos jugados, 27 jugados son bastantes Porque también me acuerdo que Guedes en la primera temporada de Marcinoc Vino lesionado, estuvo lesionado Así que el ruso jugó de titular bastantes partidos Y una cantidad pobre de 2 goles y 2 asistencias Con 2 amarillas, bueno, las amarillas y las rojas no las voy a analizar Porque rojas no hay Y es que es una cantidad muy pobre de goles Y muy pobre de asistencias para un jugador Que debería centrar esos balones Él está muy acostumbrado a centrar balones muy rasos siempre Siempre está con la pareja esta de Chiricel-Gameiro Chiricel la pone centro raso y Gameiro la coloca Bueno, la mete Y es un jugador que ya veis que las estadísticas no son muy favorables En la 19-20 Otros 24 partidos jugados con 1 gol y 2 asistencias en Liga En Champions, como vemos En la 18-19 Jugó 3 partidos y 0 goles Y en la 19-20 jugó 6 partidos y marcó 2 goles Me acuerdo ese gol contra la tanta al 4-1 En la UEFA Europa League marcó 1 gol en la 18-19 Y en la Copa del Rey, pues ya lo estamos viendo 6 partidos jugados, 1 gol Son estadísticas muy pobres Muy pobres para Denis Chiricel Muy pocas asistencias y muy pocos goles Para la clase de jugador que tiene que ser él Él vino, vamos a decirlo así Para sustituir a Andreas Pereira Andreas Pereira vino al Valencia también con números un poco malos Era suplente, también hay que decirlo Pero Andreas Pereira a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado más que el ruso Que Denis Chiricel Y esto es duro, porque a Andreas Pereira yo no lo considero un futbolista Pues demasiado bueno, la verdad Es un jugador muy normalito Pero Denis Chiricel Yo tampoco me encajaba con Marcelino Pero tampoco ese año de Marcelino Sí que estuvo bien, creo, en la fase final De la temporada 18-19 El año de Centenario Donde él, bueno, se siente más importante Juega partidos de UEFA Europa League Juega partidos de Liga Como podemos estar observando Bueno, al final Él juega 27 partidos de Liga Que son bastantes Pero las estadísticas son muy pobres La verdad, son muy pobres Para el rendimiento que ha dado Me acuerdo, partidos de Denis Chiricel Muy malos Donde apenas apareció Estaba en el campo Muy perdido Y no sabíamos dónde Ni situarlo Ni nada Partidos muy malos De Denis Chiricel Y es un jugador muy regular Y propenso a las lesiones Que ahora veremos Las lesiones que ha tenido Este año Ya lleva 13 partidos jugados Y quedan 12 Quedan 12 partidos Sin contar el del Levante Quedan 11 Porque contra el Levante Seguramente no esté Así que como máximo juega 11 partidos Que yo dudo Que juegue esos 11 partidos Tendrá otra lesión O cualquier historia Así que lleva 13 partidos jugados Con dos asistencias Me acuerdo Creo que Solo me acuerdo de asistencia De Denis Chiricel A Gameiro Otra vez Con un balón raso Contra el Granada Si no recuerdo mal Y ya está Es que a mí A mí Chiricel Nunca me ha convencido Como jugador del Valencia Siempre muy regular Y este verano Lo intentaron sacar Lo intentaron sacar Por Bueno Me acuerdo Los millones 5 o 6 Me acuerdo Alguna cosa simbólica Al Zenith Pero él no quiso irse Pero también es normal Él tiene contrato Hasta este año No El que viene Hasta 2022 Y en Valencia Se vive muy bien Pues claro En Valencia Tiene playas Tiene comida Tiene ese clima Que es estupendo Y para qué se va a ir a Rusia Estando en Valencia Está muy bien Entonces Es normal que no se quiera ir Pero una cosa También digo Que en esta Valencia Para mí Nunca me ha encajado Y es un jugador Muy regular La verdad Muy regular Que a mí No me gusta No me gusta Mucho de Nichericef Y creo que La mayoría de aficionados Tampoco de Nichericef Siempre ha sido un jugador Muy secundario Vamos a ver sus lesiones Que las tengo aquí A ver si Esto Va Ahora Estoy viendo aquí Las lesiones Donde aquí Solo estamos viendo Las lesiones Con el Valencia No voy a poner otras lesiones Contra el Villarreal Contra el Madrid Porque si no La página Me tengo que ver Aquí vamos Un doble folio Por decirlo aquí Entonces aquí vemos Como tiene Bueno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno 9 8 sin contar El virus Porque el virus Bueno Mala suerte Coges el COVID Y ya está No puede hacer mucho Pero lo vemos Que en la 18-19 Total tiene 2 lesiones En la 19-20 Tiene 2 lesiones Y en la 20-21 Pues ya tiene 4 lesiones Es que empezó La temporada Lesionado Sin jugar 4 partidos Y luego Pues bueno Ya vemos Alguna lesión De una semana A una semana Y esta de 38 días Y son los días De esta temporada Pues hace un total De unos 40 50 días Que podemos decir Que son 2 meses De competición Que dura 8 meses La competición Está 2 o 3 meses Lesionado Ya Más lo que queda Y mirad La primera temporada También Otros 39 días Sin participar Y luego 43 Es que al final Este jugador Que está 3 meses O 2 y medio Lesionado Por temporada Y en ese momento Vale Está lesionado Y vuelve Pero tienes que tener Recuperaciones Y todo ese tipo De cosas Que hace el oficio Terapeuta Que cuando vuelves De una lesión No estás al 100% A lo mejor Tienes que esperar Una semana y media Dos para ya Volver al ritmo Competitivo Entonces ya Es mucho que estás Perdiendo Estás perdiendo Con un jugador Que no juega Si de 9 meses De una temporada 8 Pues 3 meses Y esos son 3 meses Pueden ser unos 12-15 partidos Al año Y cuando juegas Esos partidos Que no estás lesionado No, no rindes Como Dios manda Y he dicho Que es un jugador Que es muy propensa A las lesiones Que el Valencia Debería dar salida Porque Hombre Chiquet aún tiene nombre Es jugador De la sesión rusa En rusa Siempre lo hace bien Siempre va convocado Y siempre marca Asistencia De aquí en el Valencia No Y creo que todavía Tiene nombre Para que se vaya A un club Yo creo que A lo mejor A un club Por 5-4 millones Aún lo puede vender Yo he dicho Que para mí Año que viene No me encajaría De Cheyzeb No es un jugador Que a mí me guste Y a muchos A finales del Valencia Tampoco les gusta Es un jugador Muy regular Que lo único bueno Que tiene para mí Es esa Bueno X velocidad Por la banda izquierda Que pueda poner Algunas pelotas Este año Hemos visto más Ayudar a José Luis Gallán Tareas defensivas Por eso Guedes No jugaba Muchos partidos Y confiaba más En Danny Chainser Cuando estaba bien Que ayudaba más A José Luis Gallán Tareas defensivas Pero poca cosa más Luego ofensivamente No aporta mucho No aporta mucho No es un jugador Que a balón parado Pues destaque No es alto No es fuerte No tiene buen disparo Tampoco mucho Al decir Que tampoco Danny Chainser Que sea un jugador De la hostia Para el Valencia La verdad Creo que para otros equipos De media tabla Para abajo Bueno ahora el Valencia Está media tabla Para abajo Pero pues reputación El Valencia Debería estar luchando Por los puestos De Europa Mínimo Pero yo creo que Para un club A lo mejor Como Leibar O alguno Un equipo así Más peleón Y que puedan jugar Más para él Pues creo que Podría destacar más Que en un Valencia Club de fútbol Al final Danny Chainser Es un jugador Muy limitado Con muchas lesiones Y ese es el problema De un jugador Que es bastante irregular Que aparte Le suman las lesiones Y que se queda En esto Lo que estamos viendo Danny Chainser Pues un Danny Chainser Que no aporta nada Y creo que está Muy acabado Y muy lejos De ver ese jugador Que a lo mejor En el Madrid Pues despuntaba un poquito O en la primera temporada Que vino con Gary Neville Que en esa temporada Pues bueno Él podríamos decir Que era un jugador Muy bueno Y muy importante Pero bueno Al final Danny Chainser Se ha quedado En la nada Podríamos decir En el vacío Bueno Al final Lo que hay Y creo que no tengo Nada más De Danny Chainser Ya está No he conseguido Esta recopilación De sus estadísticas Y sus lesiones Y de sus cuatro Temporadas En el Valencia En el 15-16 Que yo no me acordaba Que jugaba 18-19 19-20 Y esta 20-21 Que yo creo que En esta 20-21 Pues es la peor Incluso el año pasado Fue muy mala Imaginaros esta Esta yo creo que Es peor Siempre está lesionado Y es un problema Que de 26 partidos Que lleva el Valencia Jugados Ha jugado 13 Y en la Copa del Rey Este año Aquí no me figura Que no ha jugado ninguno Así que Imaginaros Ha perdido Por la mitad de partidos De Nichericef Entre Conoravirus Que ha tenido la lesión Al principio Y ahora Esta del muslo Que parece que era un choque Lleva seis semanas Al final Es un jugador De cristal Y Es lo que hay Así que nada más Hemos analizado un poco El caso de Nichericef Es un caso bastante peculiar Pero bueno Es que me gustaría analizar Algunos X jugadores Que están en la partida De Valencia Y creo que Deberían darle X salida Porque Deberían venir X jugadores mejores Así que nada Un saludo Amun Valencia Nos vemos en la próxima Que yo sé que estos vídeos Con mi cara Explicando X motivos De jugadores Y equipos O noticias Que os gustan Amun Y que no sea de Valencia Pues también un abrazo Suscribiros aquí Dale like Y nada Chao amigos Adiós Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video